Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora si, comenzamos Toluca contra Gallos de Querétaro, horario y donde ver el partido de la jornada 1 de este clausura 2021. Este domingo los Diablos Rojos del Toluca reciben en el MSU10 al equipo de los Gallos de Querétaro en partido correspondiente a la jornada 1 del clausura 2021. El encuentro será transmitido a las 12 horas por la señal de 2DN. Hernán Cristante llega con la tarea de regresar a Toluca a los puestos altos de la liga. El ex guardameta, Escarlata tendrá su segunda etapa como entrenador de los Diablos, donde querrá superar lo hecho en su primera aventura. A pesar de perder hombres fundamentales, el equipo mexiquense fue uno de los que mejores se reforzó, ya que contarán con Jorge Torres Nilo, José Juan Vázquez, Claudio Baeza y Miguel Barbieri. Por su parte, Gallos de Querétaro está comandado por Héctor Altamirano, quien ya debutó el torneo pasado en las últimas jornadas. A pesar de contar con un amplio plantel, el ex jugador de Santos Laguna ha mostrado buenas cosas en los equipos que ha dirigido. Además, ya tiene más de dos meses trabajando acá en el club, por lo que este será un emocionante encuentro, así que no te lo pierdas.